Cierto que he batallado pa' llegar a donde estoy Todo lo que ahora tengo lo gané con mi sudor De plebe en el rancho trabajaba bajo el sol Da gusto recordarlo y ahora me llaman patrón No me malinterpreten, no estoy siendo presumido Solo estoy dando las señas de lo que fue mi camino Y no fue nada fácil, por ahí tengo un historial Hoy se ve la diferencia y claro que hay que celebrar No olvido de donde vengo y se los puedo asegurar Ese rancho de la mesa que un día volveré a mirar Ahí tengo muchas memorias que en mi mente siempre están Las pláticas con el viejo y los regaños de mi amar Jugando con mis hermanos a un ladito del jacal Y arriba la mesa Jesús María Jalisco ¿O a poco no con perribo? ¡Jálese con el tequila, pariente! Con un Don Julio 70 me mirarán pistear También un grupo norteño que nunca puede faltar Con Romero norteño me he enfiestado muy seguido Y con el grupo alto imperio mil veces me ha amanecido Amante de los reírces de las armas por igual Con cheves y corridos por las rutas me verán Calándole al abraón y no más padece estresar Siempre ando bien ensillado y no es para pantallar Hoy me voy dando cuenta de lo mucho que he cambiado Y aunque ahora estoy arriba no crean que soy agrandado Nunca he perdido el piso porque firme lo he pisado Y aunque a algunos no les gusta el piso y sigue rifando Sigo siendo el mismo de antes pero más acomodado Sabasco Perrigo Muy agradecido